¡Es entretenido! Chicas, tengo hambre. ¡Qué ganas de comer! ¿Ah, sí? Yo tengo algo para invitarte. Y no solo tú. Pete, ¿te gustan las papas fritas, verdad? Por supuesto que sí, especialmente las que yo le di. ¿Qué? Pete, no la escuches. Mis papas saben mucho mejor. No, cómete las mías. Mira qué bonitas, son rosadas. Y las mías son azules, son mejores. Oigan, chicas, déjenle discutir. Solo hay una manera de saber qué es mejor. La comida rosa o azul. Es hora de un desafío de color. Aquí vamos. En Hanam. Bueno, veamos qué hay debajo de la tapa. Vaya, es mi chicle favorito. Y azul. Ah, y yo tengo una piruleta. Aunque hay algo terrible escondido dentro de ella. Mira, Susie. Es una cucaracha enorme. Qué asco. Cuanto más rápido lo comas, más fácil será. Pongo que tienes razón. Y no sabe tan mal. De hecho, está deliciosa. No debería haberme preocupado tanto. Ahora, Susie, es tu turno de probar tu chicle. Fácil, no hay nada malo con el chicle. Sabía de inmediato que sería puro placer. ¡Cool! Sí, parece delicioso. ¿Qué rechazo es esto? ¡Ah, qué susto! ¡Es una cucaracha! ¡Tiempo de una burbuja gigante! ¡Qué asco! Susie, no quiero distraerte. Pero tienes una cucaracha gigante encima. Ahora no está en ti, sino en tu burbuja. ¡Fuera! ¡Ay, la maté! ¡Oh, oh! Pero el chicle se pegó en mi mejilla. Candy, todo esto es tu culpa. Yo solo quería disfrutar mi chicle. Muy bien, es hora de abrir las tapas. Susie, esta vez tú serás la primera. ¡Vaya! ¡Me encantan los ojos de gomita! Especialmente si antes de comerlos, los sumerjo en una deliciosa cobertura dulce. Así serán simplemente mágicos. ¡Esto es ideal! Y beber todo esto con jugo de dulce tampoco duele. ¡Cool! Es verdad, ahora abriré mi tapa. ¡Vaya! Yo también tengo algo muy bueno. Todo un plato con bolitas de sabor. No solo son hermosas, sino también increíblemente deliciosas. Y puedo comerlas con la ayuda de este sorbete. ¿Y podrías compartir con tu amiga? Espérate, aún no los he probado. Y se ven muy deliciosos. ¿Qué? 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! No te asustes. ¡Ya voy! La mano de Susie va en camino. ¡Fuy! Gracias, amiga. Pensé que estos dulces serían los últimos de mi vida. ¡Qué bueno tenerte! De nada, Candy. ¡Alto! Esta vez es mi turno de abrir la tapa primero. ¡Oh! ¡Mentos! ¡Genial! ¡Me encantan! Es cierto que a veces su capa superior es un poco dura. Pero no pasa nada. Candy, ¿qué tienes tú? ¡Oh! ¡Guau! ¡Yo tengo un casco con el que puedo tomar refresco de fresa! ¡Ah! ¡No es genial! ¡Manos libres y refresco en la boca! ¡Ja! Oye, Candy, ¿puedo intentarlo? Este es mi aparato. Déjame disfrutar de mi bebida. ¿Verdad? Vamos a ver cómo lo disfrutas cuando arroje un poco de mentos en tu refresco. ¿Qué hiciste? ¡Oh, no! Tenía la sensación de que no tenía boca, sino un volcán. Ahora estoy toda pegajosa. Es tu culpa. Tú me pusiste eso ahí. Piedra, papel o tijera. Gané, así que seré la primera en abrir la tapa. ¡Vaya! Esta vez tengo un montón de golosinas azules diferentes. Y yo tengo el mismo montón, pero de color rosa. ¡Genial! Empezaré con esta botella. Se ve muy interesante. Le pregunto qué tiene adentro. Y en el interior es solo jugo dulce. Por cierto, es delicioso. Se puede beber sin fin. Y yo empezaré con un pop candy. Pero comerlo es un poco aburrido así solo. Así que me haré un cóctel. Ahora puedo probar las gomitas. Lo principal es atraparlas todas directamente en la boca. ¡Aquí van! Son increíblemente deliciosas. Las comería toda la vida. ¡Aquí! Muy bien. Estas gomitas no son nada así solas, pero son perfectas para mi futuro cóctel. Y la base del cóctel será el jugo rosado. Por cierto, el mío también está increíblemente delicioso. ¡Ey, man! Susie, ¿por qué te ves así? No necesito nada en absoluto. En este momento, estoy ocupada probando mi pop candy. Es como si estallaran fuegos artificiales en mi boca. Genial. Bueno, solo queda probar unos malvaviscos. ¡Mmm, qué deliciosos! ¡Cuántos más malvaviscos, más sabroso! ¡Oh, man! ¡Qué impaciente es, Susie! Y mis malvaviscos serían los adornos para mi cóctel. Que, por cierto, ya casi está listo. Solo queda agitarlo un poco. Candy, ¿puedo probar tu cóctel? Yo también tengo una copa, pero ya no tengo nada con que prepararlo. No debiste haber comido todo a la vez. Ahora siéntate y envidia a mi delicioso cóctel. ¿Ah, sí? Pues, voy a probar tu cóctel de todos modos. Con este tubo largo me ayudaré. ¿Qué estás haciendo, Susie? ¡Bingo! Ni siquiera para. Entonces, ¿por qué no disfrutan no solo de mi cóctel, sino también un poco de aceite de mi pescado? Supongo que también les sabrá muy bien. ¿Qué rayos es eso? ¿Eso es un pez? ¡Ay, odio el pescado! ¡Miren lo asqueroso que es! En serio, en mi opinión es justa para aquellos que deciden robar los cócteles de otras personas. Candy, esta vez el orden es. Primero abro yo y luego tú. Aquí voy. ¡Vaya, qué forma original de servir una piruleta! ¡En un inodoro! ¡Ja, ja! ¡Qué genial! La piruleta, por cierto, es deliciosa. Pero antes de comerla toda, ¿por qué no probar el polvito en el que se debe sumergir? ¡Ahora se ha vuelto más deliciosa! ¡Estoy encantada! ¿Y yo? ¡Wow! Tengo dos golosinas. Un caramelo líquido y un anillo. Comparándola con tu piruleta, prefiero el diamante. ¡Ja, ja! ¿Sabes qué? Estoy más feliz con mi caramelo. Es tan sabroso mi anillo. Pero será aún mejor después de que le ponga un poco de caramelo líquido. ¡Qué delicioso! Y agrio un poco. ¿Puedo lamer un poco? ¿Lamer? Ah, no. ¡Ja! ¡Oh! ¿Por qué no combinamos nuestros dulces? Puedo rociar tu piruleta con mi caramelo líquido. Y luego podremos sumergir los dulces en tu polvito. ¡Creo que es una idea genial! ¡Este sabor es perfecto! Es agrio y dulce. ¡Ja! ¡Me gusta mucho! Estoy de acuerdo. Uno puede disfrutar infinitamente de estos dulces. Así que ahora voy a tomar un helado de vainilla y ponerlo en la licuadora. ¿Qué más necesito? ¡Qué queso tan asqueroso! ¡Lo mezclaré también! ¡Muy hermoso! ¡Es un color azul maravilloso! Pero completamente desagradable al olor y el sabor. Lo pondré en la máquina de helados. Así que de aquí saldrá el helado con ese sabor. ¿Hay que decorarlo? Mejor con gusanos, sí. ¡Ay, qué asco! Lo pondré aquí. ¿Y qué haré para que el otro sepa bien? Tomaré un helado rojo. Entonces, ¿con qué lo puedo mezclar? ¡Ja! ¡Ja! ¡Con esta deliciosa gel! Un poco de rojo, un poco de azul. Debería quedarte un delicioso color púrpura. ¡Ay, resultó carmesí! ¡Eso es genial! ¡Qué belleza! Ahora vertiré un poco de esta mezcla. ¡Ay, qué color tan lindo! Y el sabor será increíble, pero más aún con M&M's. Genial, los pondré aquí. Me pregunto quién conseguirá cada uno. ¡Ay, yo quiero ser la primera, ¿vale? ¡Oh! ¡Qué delicioso! Yo también quiero de ese. ¡Maravilloso helado! ¡Muy sabroso! Y el cono también es muy agradable. Me lamaría los dedos. ¡Delicioso! ¿Ahora tú de qué comerás? ¡Bien, aquí voy! ¡Ay, no comeré para nada! ¡No, no, no, no! Bueno, pero esas son las reglas. Debes comerlo. ¡Ay, qué helado tan asqueroso! Voy a vomitar, no quiero. Mejor terminar rápido. ¿Cómo te lo comes? ¡Ay, qué asco! No he comido nada peor. Voy a morir. ¡Uy, apenas terminé! ¿Ahora qué es esto? Aquí está el helado de vainilla. Es el mejor a mi gusto. ¿Ahora con qué lo puedo mezclar? Mmm, creo que con un poco de mostaza. ¡Helado de mostaza! Será un sabor único. El color seguramente será hermoso, pero el sabor será desagradable. Me pregunto cuál de las dos lo conseguirá. Entonces, mi super alineación está lista. Ahora solo queda por servirla... ...en el cono. Sí, de hecho el color resultó muy hermoso. Y la decoraré con algo que parecen chispas, pero es comida para gatos. ¡Qué asco! ¡Ahora lo pondré aquí! ¡Y prepararé algo realmente perfecto! ¡Yummy! ¡El chocolate es muy sabroso! ¡Vale, vale! ¡Ahora hay que mezclarlo con algo! ¡Mmm! ¡Salsa de fresa! ¡Esto es ideal! ¡Y no solo un poquito, sino mucho! ¡Será dulce y apetitoso! Revolveré las fresas y el chocolate. ¡Qué sabor tan elegante! ¡Nice! Es justo lo que necesitas. Ahora lo llenaré aquí... ...y lo serviré sobre el cono. Ahora lo decoraré con unos Fruit Loops. Son hermosos y deliciosos. ¡Se ven perfectos! ¡Alguien va a quedar contento con este helado! ¡Guau! ¡Qué interesante! ¡Vamos! ¿Piedra, papel o tijera? ¡Gané! ¡Veamos lo que tengo! ¡Uy! ¡Se ve bien! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡No! ¡Me equivoqué! ¿Qué rayos es eso? ¡Qué pesadilla! ¡Es un olor y un sabor horrible! Y además traía comida para gatos. Tenía que comerlo rápido. ¡Ahora tú! Bueno, veamos. ¡Oh, sí! ¡Tengo un helado muy sabroso! ¡Parece de chocolate! ¡Es de chocolate! Solo necesito comerlo y disfrutar. Lástima que yo no lo logré. Ahora empezaré de nuevo con el helado de vainilla. Es simple. Necesito agregarle algo más. Esto es... ¡El pescado asqueroso! Así agregaré todo. Nunca he hecho un helado tan feo. Y también tomaré brócoli para mejorar el color. Me pregunto qué tipo de mezcla infernal resultará. ¡Ahora sí! Incluso parece de un buen sabor. ¡Pero se sabe que es asqueroso! Queda solo decorarlo. Pondré unos cuantos malvaviscos. Haré que las chicas piensen que es muy sabroso. Pero en realidad será terrible. Ahora sí lo pondré sobre la caja. Y para el siguiente helado empezaré con vainilla también. Voy a mezclar todo con algo delicioso. Pondré un poco de estas algas marinas. Esto también le dará un color verde. Y lo pondré en la máquina automática. Este será un helado muy rico. O tal vez no. Y lo espolvorearé después de servirlo con algo delicioso. Por ejemplo... Fiscas de dulces. Sí, se ve increíble. Pero para el gusto, ni siquiera voy a decir a qué sabe. Ahora sí todo está listo. ¿Puedo usar la primera? Claro que sí. ¡Uy! Se ve delicioso y hermoso. Hay que probarlo. ¡Ay no! ¡Es un sabor desagradable! ¡Qué horror! ¡Tengo que comerlo rápido! ¡Ay! Esto ha sido horrible. Era sabor a hierba. ¡Ahora hazlo tú! De acuerdo. ¿Qué me espera? ¡Ay se ve tan hermoso! ¡Y con malvaviscos! ¿Delicioso? ¡Ay no! ¡Me equivoqué! ¡Esto es un sabor desagradable! ¡Voy a vomitar! ¡Quiero saber pescado! ¡Debes comerlo! ¡Come, come! ¡Veamos qué tenemos por aquí! ¡Tengo todo! Tomaré un poco de helado blanco, como siempre, de vainilla. ¿Y para el color? ¡Y el sabor agregaré una cebolla roja! Tal vez no solo una, sino dos. ¡Justo lo que necesitaba! Ahora le pondré un poco de Nutella. Probablemente el sabor de la Nutella no ayude en absoluto a este helado, porque ya tiene dos cebollas. Pero el color se verá increíble. Es mejor no oler esto de todas formas. Y ahora sí podrá hacer el helado. ¡Ay, se ve tan apetitoso! Y le pondré unos ositos de gomita encima. Es genial, pero es raro. Lo pondré por aquí. Y para el siguiente, veamos qué se me ocurre. Tomaré un helado de arcoíris esta vez. ¡Mmm, genial! Y voy a añadir unas patas de pollo. Muy bien. Ahora un poco de Coca-Cola. Esto no hará daño. O mejor voy a vaciar toda la botella. Así es mejor. Sí. Esta vez también agregaré un poco de salsa de tomate. ¡Helado tan repugnante! Y se ha puesto muy oscuro. A mí no me gustaría beber eso. Ahora solo falta ponerlo en mi máquina de helados y... Tengo un cono negro. Ahora lo voy a decorar con una pizca de chocolate blanco. ¡Se ve genial! Pero el sabor será terrible. Entonces, chicas, a probarlo. ¡Tin Marin de Dopingway! Voy a ver lo que tengo. ¡Ay, se ve delicioso! ¿Será que es de buen gusto? ¡Nyum! ¡Ay, no! Esto no se puede comer. ¡Qué horror! ¡Tienes que hacerlo! ¡Aguanta! Voy a tragarlo todo rápido. Es que no entiendo. ¿Pollo con Coca-Cola? Ahora tú. Empieza. Ahora es mi turno. Pórpura. Con deliciosos ositos. ¡Ay, no! ¿Qué he hecho? ¡Qué helado tan terrible! ¡Ay! ¿Qué le pasó a mi cara? No puedo comerlo. No lo haré. ¿Qué? Tienes que hacerlo. Está bien. Tendré que comer esto hasta el final. Voy a vomitar. ¡Adiós! ¡Tantas cosas! Tomaré helado de vainilla como base. ¿Con qué lo mezclaré esta vez? Ya lo sé. Haré un delicioso dulce con galletas de Oreo. Es justo lo que necesitan las chicas. Pero añadiré además nuggets. Un sabor interesante. Voy a mezclar todo. Será tan inesperado. El color resultó genial. Pero probablemente no les gustará mucho. Los nuggets por separado son geniales. Pero con el chocolate... Hay que pensarlo. Lo pondré todo con papas fritas encima. ¡Ja! Esto es genial. ¡Cool! Y ahora para el siguiente helado se me ocurre... Un experimento. Una nueva palabra en la confitería. Y este helado lo haré así. Tomaré el chocolate. ¡Qué delicioso! Y voy a añadir unas deliciosas fresas. Las pondré todas. ¡Será genial! Y ahora voy a añadir este delicioso rollito de sushi. O mejor los agrego todos. ¿Qué pasará? No lo sé. Como siempre, todo debe mezclarse. Y ya está. Un color muy... raro. Pero eso no será lo peor. Ahora serviré el helado directamente desde mi máquina. Decoraré con unos cuantos chips de chocolate. Y parece delicioso. Pero por supuesto, el olor es un poco extraño. Eso es todo. ¡A comer! Ahora tú empieza. Estoy de acuerdo. ¡Uy! Se ve delicioso. Probaré cómo sabe. Bueno, no puedo decir que... No es lo más desagradable. Ahora es tu turno. Come. Estoy lista. Voy a intentarlo. ¡Mmm! ¡Chocolate! Aunque un poco raro. Tal vez debo comerlo entero. Ay, no entiendo el sabor. ¿Y tú? ¡Mmm! Yo... Oye, terminamos juntas. ¡Genial! Sí, muy chistoso. ¿Qué te ha parecido este delicioso challenge de helados? ¿Con cuál te quedarías? ¿O cuál te gustaría preparar? Nos vemos pronto en otro maravilloso episodio. ¡Gracias! ¡Gracias!